Con el cierre de las eliminatorias del atletismo para Juegos Deportivos Nacionales, se confirmó que la delegación de Pérez Celedón estará compuesta por seis jóvenes, quienes buscarán medallas para nuestro cantón. Nos tocó muy duro porque prácticamente el atletismo tuvo que eliminarse en diferentes zonas del país, donde comenzamos en San José, en Alajuela, Susrialba y Esparta, y ahí se estuvo viajando. Se había escrito al principio 18 muchachos, de los cuales se fueron eliminando algunos, y al final por todos les echamos seis. De esos seis muchachos tuvimos la oportunidad de clasificar dos en primer lugar, en tercero, o sea, con unas opciones bastante importantes. Los atletas clasificados son tres mujeres y tres hombres. Los Juegos Deportivos Nacionales 2024 se disputarán en julio en la provincia de Guanacaste. ¡Gracias! 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 Gracias.